Transportes Díaz Vega EU es una empresa fundada en Yopal, Casanare en el 2006, prestamos los servicios de transporte de carga líquida y seca, izaje, alquiler de maquinaria amarilla, alquiler de bienes y servicios. Algunos de nuestros clientes son Sare Energy Sass en Reorganización, QMAX, Baker Hubies y Top Drilling. Estamos avalados por la resolución 054 del 24 de septiembre del 2006 por el Ministerio de Transporte. Contamos con las trinormas y estamos certificados por el Consejo Colombiano de Seguridad. Transportes Díaz Vega EU es una empresa que cuenta con toda su flota vehicular propia, con taller, con el fin de brindarles un buen servicio de calidad y eficiencia a nuestros clientes. ¡Gracias!